... Ingeniero Mesías, gobernador de nuestra región de Cajamarca, ministro de Salud, doctor Ceballos, ministro de Transportes, amigo Juan Silva. Señoras y señores, damas y caballeros, muy buenos días. Estoy muy orgulloso de haber vuelto a mi tierra y de acá retornando ya para Lima para asumir algunas responsabilidades que están pendientes y creemos importante manifestarle de que, como lo decimos en cada momento, que estos días que hemos iniciado el gobierno, nos hemos abocado a garantizar la salud de la población. Nos hemos abocado a garantizar la vida de nuestros hermanos peruanos. Ingeniero Mesías, con usted hemos batallado y nos hemos conocido hace muchos años. Hemos conversado en cualquier espacio donde nos hemos encontrado y siempre hemos pensado en nuestra región. Hágalo simple, señor gobernador. Están acá los ministros y pido de que se agente una reunión en Palacio de Gobierno con usted y los alcaldes de todos los alcaldes provinciales allá en Lima para también asumir responsabilidades pendientes con nuestra región. Ofrecí luchar contra la pandemia y no me cansaré hasta conseguirlo. Para septiembre nos hemos puesto como meta llegar a más de 13 millones de vacunados y para lograrlo hemos implementado una nueva estrategia llamada Vamos a tu encuentro. Vacuénate ya. Vacuénate ya. Donde iremos casa por casa al lugar donde están nuestros hermanos. Entre el viernes y el sábado hemos recibido 6.200 perdón, 6.204.500 dosis de vacunas de la COVID-19 de laboratorio Sinofar las cuales serán distribuidas en todas las regiones del país de manera rápida. Hemos traído para el día de hoy hacer entrega a Cajamarca señor gobernador un aproximado de 300.000 dosis de vacunas esperamos de que la distribución se haga a los lugares correspondientes toda vez de que los distritos los centros poblados las provincias que hemos visitado están ansiosos de continuar vacunándose para aperturar el trabajo sus alcaldes están solicitando sus presupuestos correspondientes pero no podemos exponer a la gente si la gente no está vacunada no podemos implementar la ejecución de las obras si la gente todavía no ha entendido que tiene que estar vacunada la población en el país ya somos más de 8.800.000 personas completamente protegidas lo que representa una cobertura del 31% de la población peruana queridos compatriotas queridos hermanos permítame convocar a la unidad del pueblo peruano para que de una vez por todas entendamos de que la salud es primero y quisiera en ese contexto agradecer y felicitar el trabajo que viene haciendo el señor ministro de salud gracias ministro ceballos hágalos siempre y que para nosotros es honroso tenerlo acá en nuestra tierra y coincidentemente es un día tan especial para nosotros para los cajamarquinos y para usted y de paso feliz cumpleaños de mi estimado ministro queremos manifestarles también de que a través del ministerio de transportes hay muchas hay mucho trabajo por hacer señor gobernador nuestra región es una de las regiones más desintegradas sus centros poblados con sus distritos provincias y por eso creemos importante también agendar esta integración de los pueblos de nuestra parte vamos a estar pendientes de los trabajos que se hagan pero reiteramos que la salud es primero viva Cajamarca viva el Perú muchísimas gracias que se hagan que se hagan que se hagan que se hagan de las regiones Gracias por ver el video